¡Gustoso! Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un vestido a verte nomás conmigo ¿Qué dirías que esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los brillos y las reyes que no sé Si te falto el respeto y lo culpo al amor Si levanto tu palta me harías el derecho A medir tu sensatez Poder a fuego tu cuerpo Si te parece prudente De esa propuesta indecente A ver, a ver, a ver Permíteme apreciar tu después A ver, a ver Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un vestido a verte nomás conmigo ¿Qué dirías que esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los brillos y las reyes que no sé Si te falto el respeto y lo culpo al amor Si levanto tu palta me harías el derecho A medir tu sensatez A medir tu sensatez Que te mueva tu cuerpo Si te parece prudente Esa propuesta indecente Esa propuesta indecente Música Música Bailamos machando Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama Apare you and I, you and you, bailamos bachata Y luego you and I, you and you, terminamos en la cama Apare you and I, and you, bailamos bachata Apare you and I, you and you, bailamos bachata ¡Gracias! ¡Gracias!